¿Y papi? ¿Dónde está papi? Nos mudamos, ¿verdad chicos? Vamos a hacer algo súper especial Sí, Izzy ¡Oh, ya tu música en el techo, Izzy! ¡Hola, mi guindy! ¿Y papi? ¿Dónde está papi? ¡No! ¡Hola, mi guindy! No te puedes perder, ¿eh? ¡No! ¡Soy el guía! Siempre, mami, ¿cómo me voy a perder? ¡Estamos en el aeropuerto! Pues sí chicos, estamos en el aeropuerto Papi no puede faltar porque él siempre es nuestro guía Sin él nos perderíamos, ¿qué sí, Izzy? Me dejan en un desierto y me encuentro, seguro Y bueno, como veis, estamos solitos Indy, papi y mami ¿Dónde está Dylan? ¿Dónde está Julia? Nos hemos dejado en casita de los abuelos ¿Por qué no vamos en un viaje de vacaciones? Porque si fuera un viaje de vacaciones Estaban ellos con nosotros, seguritos Pero vamos a trabajar ¿Y dónde vamos, chicas? ¡A Canarias! Vamos a Canarias Yo es la segunda vez que voy a Canarias, ¿vale? Estuve en el viaje de fin de curso No he visto yo las Islas Canarias ¿Y tú? Yo tampoco Y nos mudamos, ¿verdad chicos? Una semanita Vamos a hacer algo súper especial Que seguro que ya lo habéis visto en el canal de Indy Que ha hecho ya un vídeo relacionado con esto Pero para todas aquellas personas que no lo hayáis visto Os lo vamos a decir nosotros ¿A qué vamos Indy? A grabar un videotipo Una nueva canción ¿Y a qué se debe esa nueva canción? Agradeciendo el millón ¡Wow! ¡Qué bonita! Que todavía no hemos llegado Pero cuando la grabemos y la editemos Pues la subiremos La estaremos en el millón Seguro Es dando la gracia a todos vosotros Por haber llegado ya al millón de suscriptores En el canal de Indy Hay que grabarla siempre con antelación Porque la del medio millón La subimos ya llegando al millón, ¿vale? Así chicos, que si no estáis suscritos Y corriendo y suscribiros a los dos canales Tanto a este nuestro como al de Indy Bueno, que se nos va el avión chicos Que se nos va el avión Bueno chicos, pues ya no hemos bajado del avión Estamos ya aquí, que hemos alquilado un coche Y ya hemos llegado a Tenerife De que hemos venido a Tenerife Y antes de nada quiero presentar Aquí han venido con nosotros Mirad Que ella va a ser Almudena Que es la tatuadora No sé si os acordáis Que ya ha salido en varios vídeos Tatuando a papi A Vila A mami Y a Indy Que la tatuó en la cara Y aquí tenemos Luis Que es el peluquero del Rat Yourself Y como no Ahora no podría faltar En la nueva canción Bueno y ahora pues Vamos a comer Que tenemos mucha hambre Y mi madre me ha dicho de comer al Pan Company Y ahora me han entrado muchas ganas Y ahora me han buscado en el GPS Y no hay Pan Company chico No hay Pan Company Ninguno en Tenerife Solo hay en Gran Canaria 3 Así que el día que vayamos Que tendremos que ir Comerán un pan Pues comeremos en el Pan Company Así que ahora vamos a buscar Pues no sé lo primero que encontremos Enseña el coche Qué marquilado Indy Mirad Es igual, igual que el nuestro Bueno Un poquito más pequeño Pero igual Bueno chicos Ya hemos llegado ¿Vale? Ya podemos quitarnos la mascarilla Bye bye mascarilla Que por cierto Ya mismo la van a quitar El 25 ¿No? El 25 de Junio Creo que cuando este vídeo se suba Ya El 25 de Junio Quitaron las mascarillas Creo que sí Que ya las tenemos que estar Para esa fecha Ojalá Bueno pues hemos llegado A nuestro apartamento ¿Vale? Nuestra nueva casa Por una semana Porque nos hemos mudado Por una semana Y vamos a enseñarnos ¿No Papi? Hacemos un tour Vamos rápido Venga Vamos Venga Papi Vamos a verla por paso Bueno Aquí a la derecha La primera que nos encontramos Un baño Que chulo Es super pequeñito Pero un super acogedor Y todo nuevo Todo moderno Bueno aquí tenemos otra habitación ¿Quiere o la derecha? Derecha Guau Que bonito Que blanquito todo Bueno y habéis visto alguna vez Cerper en una habitación ¿No? ¿A qué no? Ahora lo voy a enseñar Bueno veis Aquí tenemos Un par de camitas Está todo super blanquito Super ordenado Y esos roperos me gustan mucho Así en blanco Y aquí tenemos el cerper En la habitación Y esto es verdad Que es un patio de luz ¿No? Claro Sería un patio de luz No sé Seguimos por aquí Bueno aquí tenemos Un cacho de salón Mirad Que es super grande Mirad Acabamos de soltar Las maletas ya ¿Vale? Y nos sigue quedando Un pedazo de salón Vamos Yo me pensaba Que era más chico Que guay Mirad Hay un condicionado Como el nuestro Mami ¿No lo tenéis? Igual Y mirad Aquí tenemos el sofá La tele La tele justo enfrente Este pilar Este pilar Mira que chulo ¿Eh? Súper moderno todo Mirad que grande Súper amplio ¿Eh? Aquí tenemos Un patio Pero vamos a esperar Y vamos a seguir Con la habitación Hemos enseñado esto Esto Ahora por este Mirad la pared Que pegatinas Tiene más chula Venga Una Dos Y tres Pues mirad Qué chula Esta será la de Indy Está super Blanquita Mirad El suelo Lo que más me gusta Porque es parqué Y a mí me encanta El parqué Le encanta el parqué A mí no me gusta El parqué Porque cuando viene Una avería Tela Pero queda muy bien Y para los niños chicos Que se tiran al suelo Ni está frío Ni nada Súper bien Vamos Venimos a la siguiente ¿Vale? Que es la cocina Mirad que suelo más chulo Súper grande Yo pensaba que era un apartamentito De estos tipos de estudios Súper chicos Y está súper bien Café por un tubo La dueña no ha puesto Café por un tubo Mira Cuisine Mira Han dicho Yo voy a Papi Indy Y no puede faltarle El café Café Aquí otra mesita Para comer Mirad Nos han dejado plátanos Manzanas Yo me pensaba Que eran de plástico Pero no son de verdad Todo nuevo Pavi Mirad Sí, sí Todo nuevo nuevo Aquí tenemos Como un lavaderito ¿Veis? Secadora, lavadora El suelo me encanta Vinito como me Vinito Y ahí tenemos Una puerta Que da A la terraza Que os las vamos a enseñar Por el otro lado Venga Y aquí Que ya no está Esos zapatos Que habían aquí Esos zapatos Que había hecho de fuera Bueno Aquí tenemos un baño También Mira que chulo La bañera Para mí Huele súper bien Y aquí Estamos viendo Unos pies Te pillé Ya estás liada ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí en su camita Ella tumbadita Qué guay Está súper chula La habitación Tiene un montonazo De luz Entra por aquí Un montón de luz Y mirad Qué bien Saludos Hola ¿Cómo estamos? Bueno El patio Vamos a salir Vamos a salir por aquí Corre Es súper grande Vamos Que me pierdo Que es por aquí Por aquí Por aquí Ay no Que es por aquí Era aquí A ver Tenemos unas cristaleras ¿Sabes lo único que le falta a mami? Sí Que lo sé ¿Qué crees que le falta aquí? La playa enfrente Una Piscina Barbacoa Pues yo prefiero la playa Mejor que la barbacoa ¿Veis? Esta es la habitación De estaba Indy Aquí sigue para adelante Y esto creo que es la cocina En fin Que está súper bien El apartamentito Y nada Nos quedaremos aquí Durante una semanita ¿Vale? Tenemos bastantes días Tenemos bastantes días De grabación Con el videoclip De Indy ¿Vale? Que Que Ya vamos tarde Cinco días o así Que ya vamos tarde Sí porque Hoy va ella A cantar la canción Pero Mañana También volvemos A cantar la canción Y Ella puede grabar Un video para su canal Para que veáis con detalles Como lo canta El estudio Y paso a paso Y todo ¿Verdad? ¿Está nerviosa? ¿Está nerviosa? Todavía no se sabe la canción Pues sí chicos Así es Indy Indy se presenta El día de antes De cantar la canción Y no se sabe la canción Con el rollo Se ha pasado lo mismo Nos plantamos en Sevilla Sin saber nada O sea En el mismo ratillo Mientras la cantaba En el estudio Pues ahí La iba estudiando Con un papelito Y la suerte de ella Es que tiene Una bien calidad Brutal En un segundo Se aprende la canción A ver si me la sé Si me la sé Bueno Si me la sé Ordenadamente No me la sé Ya la parte ahí Sartea Pero la letra Me la sé Sí pero Si tú tuvieras que cantar La canción Tal cual De principio Afín Afín ¿Te la sabrías? No Pero en el videoclip En lo que vamos a hacer Ahora es por partes No es su sitio Claro En una parte Sí te da La hago bien No me sale otra vez Otra vez Otra vez Hasta que salgo Así tú por parte Y después se une Te dan un montón De facilidad En verdad Sí Para hacerlo todo Bueno y por cierto Que me decís de mis pestañas Mirad que pestañones Me he puesto chicos Mirad que no les tengo pintadas Ni rímel Ni nada Extensiones de pestañas Y me las he puesto pues Para la ocasión Para venirnos aquí a Canarias Unos días Para no tener que maquillarme En estos días Y para pues Estar más bella Bueno vamos para allá Que han descubierto esta gente Una cosita aquí Súper chula ¿Qué pasa chicos? ¿Qué habéis descubierto? Un artobús Un artobús Un artobús Mira que chulo Mirad como brilla Mirad la purpurina Que chulada Qué chulada Guau Esto va para toda esa gente Que no me apoyen y ven Rock Yusel No voy a llorar Por ti no voy a llorar Indy Vamos No voy a llorar Por ti no voy a llorar Lo que es una banda Te lo voy a tu música en el techo Yisííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Bailala, que la baile Que la baile Que la baile Que la baile Bueno chicos, ya vamos a despedir este vlog Vamos a empezar a disfrutar de nuestro primer día en la isla de Gran Canaria y nos vemos en el próximo vlog Este video es un poco triste No nos lo esperábamos pero ya no hay marcha atrás, ¿vale? Ahora vamos a cantar cumpleaños feliz chicas ¡Mira! Es un raro de cogerlo Y de pegarle un bocado, ¿verdad? Y de achucharlo así ¡Que gracioso! ¡Cumpleaños feliz!